Hola, buenas tardes. Soy la doctora Gourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Te saludo desde la ciudad de Zacatecas y en esta ocasión quiero hablarte un poco acerca de lo que es el manejo renal conservador o terapia renal conservadora. Como ya sabemos, una vez que el paciente se encuentra en etapa 5 de enfermedad renal, quiere decir una depuración de creatinina por debajo de 15 ml por minuto, pues es necesario realizar algunas terapias de sustitución renal, como son la diálisis, la hemodiálisis y el trasplante renal. Estas terapias pues tenemos que buscar dos cosas muy importantes. Una, en primer lugar, pues al suplir las funciones del riñón, digamos que alargar entonces la sobrevida. Y en segundo lugar, pues complementar siempre con mejorar también lo que es la calidad de vida. Si disminuimos los niveles de tóxicos, por ejemplo de urea, de creatinina, de otras sustancias como el potasio, pues tenemos que entonces contribuimos a mejorar algunos de los síntomas del paciente y por lo tanto mejorar entonces la calidad de vida. Algo importante en estas terapias pues es de que van a ir, digamos, a condicionar necesariamente un cambio en el estilo de vida del paciente, ya que en el caso de la diálisis peritoneal, pues implicará realizar cada cierto tiempo recambios de diálisis. En el caso de la hemodiálisis, pues estarse desplazando alguna unidad, algún centro para poder realizar el tratamiento. Tenemos que hay algunos pacientes que pues no están de acuerdo en la realización de estas terapias. Habrá algunos otros pacientes que pues carecen del apoyo familiar, carecen de recursos económicos, no tienen, digamos, algunas características que se requieren en la vivienda como para poder iniciar diálisis y por lo tanto pues no es muy buena idea realizar estas terapias. Habrá otras situaciones, sobre todo en los mayores de 70 años de edad, donde nos tendremos que plantear muy bien acerca de qué tan beneficioso puede ser realizado, ya que así como hay mejora, digamos, en los síntomas del paciente, también es real que se requieren de algunos cuidados especiales y donde si no los llevamos, pues el tratamiento pudiera ser contraproducente. Por poner un ejemplo, en el caso de la diálisis peritoneal, necesitamos muchos cuidados de limpieza para prevenir infecciones, necesitamos una buena alimentación para prevenir desnutrición. Entonces, pudiera ser el caso donde si no cumplimos con estas recomendaciones, pues puede haber infecciones, puede haber desnutrición, puede haber mayor deterioro en el estado de salud, con lo cual pues fue contraproducente. En personas de más de 70 años, pues sabemos que se van sumando más enfermedades, más comorbilidades y a veces realizar la diálisis, pues como que va a mejorar, digamos, el nivel de toxinas en sangre, pero quizá si se tienen otras enfermedades, por ejemplo, cáncer, si hay Alzheimer, si hay falla cardíaca, por poner algunos ejemplos, pues pudiera ser que no se mejore en su totalidad los síntomas ni la salud general del paciente. Con lo cual aquí, pues también tenemos que ser muy selectivos y siempre valorar el riesgo-beneficio. Habrá otros pacientes donde también tienen algún estado de salud que implica que no podemos realizar terapia, digamos, están contraindicadas, o bien que su abdomen no es apto para colocar un catéter, que no hay alguna vena como para poder crear un acceso vascular. Entonces, en todas estas situaciones está indicado el manejo renal conservador, el cual nos basamos en cuidados paliativos y que es un conjunto de medidas que van destinadas precisamente para mejorar los síntomas del paciente y por lo tanto la calidad de vida lo más que se pueda. Aquí contamos fármacos que nos ayudan a bajar la urea y creatinina en sangre, la nitropoyetina, pues para mejorar lo que es la anemia, el bicarbonato para corregir acidosis metabólica, la realización de procedimientos como transfusiones, toracosentesis, paracentesis, entre otros. De manera que se vuelve también una buena opción como tratamiento para nuestros pacientes.